¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andy, o Ghost, o McGamarme, y este es lo que vamos a ver, en el título nos encontramos en un nuevo truco, en un nuevo método de dinero infinito, duplicando autos sin esperas, el cual está super bien, es el mejor método funcionando, y es nuevo, ¿vale? Así que yo espero que puedas dejarme un like y suscribirte para más contenido diario de GTA V Online, trucos, glitches, informaciones, mods, hacks, y todo lo relacionado a GTA V, ¿vale? Y pues nada, es un truco muy sencillo, y también recuerda que si dejas like, comentas algo positivo, y te suscribes al canal, vas a estar participando en una lobby de 15 personas que hago en el canal, ¿vale? La verdad es que he hecho ya muchas lobbies, y pues nada, espero que tengas fuerte, los requisitos para hacer este truco son muy sencillos, El primero es tener la ayuda de un amigo, el segundo es tener un club de moteros, el cual tenga taller, y además de esto necesitamos tener el carácter lleno de lo que hay en esferfagios, y además de esto necesitamos tener un Sultan RS o un Lowrider dentro del taller, ¿vale? Si no lo tienen, no es obligatorio, ¿vale? También pueden hacer el truco con una moto, pero para que nos den más dinero lo podemos hacer con un Sultan o con un coche Lowrider, ¿vale? Y pues nada, pasemos con la explicación de este truco. Y pues nada chicos, para este truco lo que tenemos que hacer es decirle a nuestro amigo que se ubique en la puerta del piloto del coche que queramos duplicar, ¿vale? Y nosotros nos tenemos que posicionar en la puerta del copiloto y nos tenemos que montar, ¿vale? Apenas hagamos esto, nuestro amigo tiene que presionar muchas veces al triángulo hasta que le deje montarse al coche de piloto, ¿vale? En caso que lo estemos haciendo con una moto, pues lo que tenemos que hacer es montarnos nosotros de piloto y nuestro amigo de copiloto, Y luego bajarnos de la moto, ¿vale? En caso que lo hagamos con una moto, ¿vale? En este caso lo estamos haciendo con un coche, ¿vale? Entonces después de esto tenemos que montarnos a la moto que se encuentra en el primer lugar de nuestro baraje, contando que el vehículo al cual queramos duplicar se encuentra en el último lugar, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer aquí es presionar flecha a la derecha y triángulo al mismo tiempo, Para que así se buquee esta moto, ¿vale? Y luego nosotros lo que tenemos que hacer es dirigirnos al círculo azul Y tenemos que coger el coche o el vehículo al cual queramos duplicar Y tenemos que llevarlo o seleccionarlo y cambiarlo por la fagio que se encuentra en el sexto lugar de nuestro baraje, ¿vale? Así como lo pueden estar viendo en lo que quieren hacer en el video Y como pueden ver se va a duplicar el vehículo Entonces después seguido a esto nosotros nos tenemos que volver a montar a la moto Con la cual hicimos el paso de flecha derecha y triángulo, ¿vale? Yo recomiendo que esta moto sea una fagio, ¿vale? Pero en este caso no es una fagio, sino que es la nueva moto que implementaron en el DLC de Halloween, ¿ok? Pero yo recomiendo para no tener ningún error que es una fagio Y pues nada, cuando nos montemos a esta moto tenemos que meternos al taller Que se encuentra en lo que quieren hacer nuestro club de moteros Y luego después de esto nos tenemos que salir del taller así sin más, ¿vale? Esto es para que se bugue el truco y nos deje funcionar lo que viene a ser esto, ¿vale? Después tenemos que volver a presionar flecha a la derecha y triángulo Y después nos tenemos que montar a lo que viene a ser el full tank, ¿vale? Tenemos que tirar a nuestro amigo del full tank, ¿vale? Tenemos que presionar lo que viene a ser triángulo Y tenemos que tirar a nuestro amigo del full tank Y como pueden ver automáticamente nos van a meter dentro del taller Y tenemos que cambiarle la placa, ¿vale? Tenemos que irnos a placa Y le tenemos que cambiar la placa a nuestro vehículo O cualquier otra parte, ¿vale? Esto para que el truco se bugue O mejor dicho, para que el juego se bugue Y aparezca como este coche Como si no fuera un coche duplicado, ¿vale? Y pues nada, después de que hagamos esto Nos bajamos del vehículo Y volvemos a organizar el garaje Para volver a repetir el truco de nuevo, ¿vale? Esto simplemente lo tenemos que hacer Para volver a organizar el garaje Y volver a repetir el truco Como ya les enseñé, ¿vale? Entonces, pues nada, como pueden ver Nos montamos de copiloto Para que nuestro amigo se monte de piloto en el coche Como pueden ver, nos ubicamos Lo que viene a ser el coche que queramos duplicar Nos montamos de copiloto Nuestro amigo tiene que presionar muchas veces al triángulo Hasta que le deje montar al vehículo de piloto Nosotros nos vamos a bajar del vehículo Vamos a dirigirnos a la moto Que se encuentra en primer lugar en nuestro garaje Presionamos flecha derecha y triángulo Al mismo tiempo Nos dirigimos al círculo azul Cogemos el coche Lo cambiamos A lo que viene a ser el séptimo lugar De nuestro garaje Y como pueden ver Ya tenemos tres coches, ¿vale? Seguido a esto Tenemos que tirar a nuestro amigo De lo que viene a ser el full time Y nos va a meter automáticamente Dentro del taller, ¿vale? Después de esto Tenemos que cambiarle la placa O cualquier otra parte al vehículo Para que si Roadster No vea que es un coche duplicado Y piense que es un coche nuevo El cual acabamos de comprar, ¿vale? Y así sucesivamente Es un truco muy fácil Muy sencillo Es un truco a prueba de tontos Básicamente Y pues nada Eso yo espero que puedas dejarme Un like y suscribirte Por este truco Soy el primer español En subir celos Ya veremos Quien más me lo copia No mentira chicos Ustedes saben que todos aquí Somos una comunidad Y no pasa nada Si me lo copian o no, ¿vale? Está totalmente igual Y pues nada Como dije Yo soy Andy Ghost Como me quede más Nos vemos en un próximo video Chao todo el mundo Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!